Saludos, Rodrigo. Muchas gracias. Está esperándonos Edgardo Llano. Justamente hablábamos de que el viernes vamos a tener nuevamente asamblea, retención de tareas y las lógicas consecuencias para quienes quieran tomar el avión. Así que le vamos a dar la bienvenida al secretario general de la Asociación de Personal Aereuráutica. Edgardo Ari Palucho, le saluda. Buen día. Buen día, Ari. ¿Cómo estás? Bien, gracias por atendernos. Bueno, yo sé que han pedido disculpas, pero lógicamente no son suficientes, porque ya sabe el que tiene que viajar el viernes que va a estar complicado, ¿no? Bueno, lo del viernes no es un tema nuestro, es una medida que van a tomar a los navegantes. En la actividad hay ocho gremios, siete trabajamos juntos, que somos los que llevamos adelante la medida la semana pasada, y este es otro gremio aparte que va a tomar la medida del viernes, que son los tripulantes de cabina, comúnmente conocidos como azafatas, ¿no? Sí. Nosotros no tenemos nada que ver en este caso. Bueno, ¿ustedes cuando sí tuvieron que ver con la asamblea más reciente? Con la retención de tareas, claro, por el no pago del aumento salarial. Bueno, ¿y eso todavía no se resolvió? Eso todavía no se resolvió. Y sin embargo, ¿ustedes este viernes no van a participar de estas asambleas? No, 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 no vamos a participar. Nosotros justamente levantamos la medida a la tarde primero para que salga el vuelo de la noche y esperando alguna respuesta de la empresa o del ministerio, y no tuvimos hasta el día de hoy, nadie llamó, nadie se comunicó con ninguno de los gremios que realizamos la medida el día jueves ocho. A ver, pero no para inducirlo, simplemente por curiosidad. Entonces, si el conflicto no se resolvió, ¿por qué ustedes el viernes no se suman a estas asambleas y a esta retención de tareas? Porque nosotros, este gremio trabaja por fuera de lo que es la unidad de los gremios aeronáuticos. No trabajamos todos juntos. Este es el único gremio que está fuera de la unidad de los aeronáuticos, y bueno, se manejan independientemente siempre. Por eso no nos sumamos y ellos están haciendo otro tipo de reclamos, porque también están haciendo reclamos con otro gremio de antes, están haciendo reclamos por el tema de seguridad, que hace rato lo vienen haciendo. Justamente hubo una interferencia importante hace dos días en Aeroparque, y eso es algo que tampoco el gobierno está prestando atención a las denuncias de esos gremios. Ahora, lamentablemente razones para parar ahí permanentemente, pero... Todos los días, todos los días. No se lo estoy reprochando a usted, porque ustedes también no se suman, pero habría que dosificar un poco el tema de las asambleas y retención de tareas, porque después hay toda una reprogramación de vuelos, hay un gasto adicional y una situación complicada, ¿no? Sí, bueno, nosotros lo que pedimos es que las empresas cumplan con lo pautado, acordado y homologado. Pero por eso estábamos esperando una instancia de diálogo que hasta el momento no se dio, por eso tampoco descartamos que no sigan las medidas de acá en adelante. O sea, ustedes el viernes no van a hacer retención de tareas, pero no descarta que desde acá a otro viernes o a 15 o 20 días sí vayan a hacer alguna. Exacto, no lo descartamos porque hasta que no se haga efectivo el pago de lo acordado, estamos libres para hacer algún tipo de medidas, más allá de que quizás tomemos otro tipo de modalidad de medida de fuerza, pero bueno, seguimos reclamando, exigiendo, ya mandamos notas, vamos a esperar la respuesta al ministerio y si no vamos a ir a la justicia para hacer efectivo el pago de lo adeudado. Edgardo, usted por ejemplo, como secretario de APA, ¿a quién representa? ¿A quién representa? ¿Qué hacen? ¿Qué cosas en los aviones? Para que la gente lo tenga claro. Para que tenga claro la gente. Nosotros somos el gremio más grande de la actividad y representamos a todos los trabajadores de tierra que no sea técnico aeronáutico. O sea, por ejemplo, cuando yo llego al aeropuerto y le digo, buen día, señorita, y me pide el pasaporte, la señorita que está ahí en el counter, en el despacho, es del gremio suyo. El mismo, cuando uno hace la reserva telefónica, también a veces que la puede hacer, reserva telefónica, informes administrativos, la rampa, el free shop, el personal que trabaja para el aeropuerto 2000, todo eso es representado por nosotros. ¿Y ustedes están en conflicto con las compañías aéreas o con la concesión, con aeropuertos? No, con aeropuertos no. Hoy estamos en conflicto con el grupo aerolíneos argentino, nada más. ¿Cuál fue el aumento que percibieron hasta el momento? Y hasta el momento, del año pasado, 33%, porque tenemos una cláusula gatillo, que es la que nos está cumpliendo la empresa. O sea, porque la cláusula gatillo, la recordamos a la gente, es que cuando el incremento salarial queda por debajo de la inflación, automáticamente hay que resarcirlos. Exactamente. ¿Y qué porcentuales está quedando de aumento pendiente para este año? Nos queda en septiembre, que es un 6,5%. ¿Y eso había que haberlo cobrado con los saberes de qué mes? Sí, ahora de noviembre, porque la inflación de septiembre se publica el 15 de octubre, más o menos. Ahora, entonces, si ustedes tienen que cobrar con los saberes de noviembre, no saben si les van a pagar o no esto hasta diciembre. No, ya no lo pagaron. ¿Pero si los saberes de noviembre no se cobran en diciembre? No, esto se paga con el sueldo de octubre en noviembre. Ah, ok, ok. Y cuando fueron a cobrar en noviembre no estaba ese aumento. Exacto. La empresa una semana antes, nosotros nos sentamos para discutir la paritaria 2018 y 2019, y a cuatro días del pago de sueldo nos dice que no van a agonar el aumento que debían porque había una interpretación del acta distinta por órdenes de arriba. O sea, el acta lo habían firmado un año atrás, y una semana antes del pago de sueldo dice que hace una interpretación distinta, porque si no tiene la plata nos podrían haber dicho dos meses antes, o un mes antes, no tres días antes del pago. Y nos comunicaron que el salario del 2018-2019 lo vamos a empezar a discutir en enero, sin contar octubre, noviembre, diciembre. O sea, quieren que discutamos un año o nueve meses, ¿no? O sea que por lo que usted cuenta, no este viernes ustedes, pero ustedes en cualquier momento van a tener que volver a algún tipo de modalidad de medida de fuerza. Si no hay respuesta, lamentablemente sí, vamos a tener que retomar las medidas de fuerza. ¿Y qué le pasa a usted, Edgardo, cuando escucha a Macri, que dice que entre todos los argentinos estamos pagando aerolíneas, que con la plata que se le destina a aerolíneas se pudieran haber hecho cosas para las inundaciones, o metrobuses, etcétera? Bueno, lo que más lamentamos nosotros es que el primer día en Macri activa a su hija en un tema delicado como este, la situación... Claro, porque Macri dijo que la hija le pregunta por qué tenemos que pagar todos por esta situación. Claro, y eso es lamentable, ser una menor de edad, 70 años... Es lamentable. Y obviando el tema Antonia, porque no Antonia, pero mucha gente que nos escucha dice, bueno, pero si acá es una cuestión numérica, si una empresa es deficitaria, si está el Estado con el impuesto de todos los contribuyentes bancándola, encima los trabajadores presuntamente no tienen privilegios y están pidiendo siempre más. ¿Qué responde usted, Edgardo, de este planteo? En realidad lo que ellos dicen que son privilegios son puntos convencionales que tenemos desde hace años, y la empresa está en déficit porque están llevando una política errónea para favorecer a las empresas de bajo costo. Pero perdón, antes de eso también estaba en déficit, cuando no había empresas de bajo costo y antes de eso, mire, prácticamente desde que se fueron los militares que aerolíneas argentinas está en déficit. Claro, pero cuando se expropió en el 2008, se acordó y está en la ley que se votó, el Estado tiene que poner plata para que funcione. Hay que recordar que en el 2008 teníamos 22 aviones volando, o casi volando, y hoy tenemos 60. O sea que la compañía no tiene tan mal manejo entonces, porque si creció, si tiene cada vez más pasajeros, tiene cada vez más aviones, está creciendo. Pero que tenga más pasajeros no quiere decir que gane plata. Ahora, está bien que no gane plata, pero no se puede empezar a tomar medidas para que le cueste menos a todo el erario público, al argentino le cueste un poquito menos, porque estaban tratando de ir hacia un equilibrio fiscal por cuestiones que son adicionales a ustedes, porque ustedes no tienen la culpa, se aumenta el precio del petróleo, se hay devaluación y la gente viaja menos. Pero, ¿de parte de ustedes hay algo que se puede hacer para que Aerolíneas gaste menos o no? ¿No es la obligación de ustedes? No es nuestra obligación, pero nosotros hemos aportado ideas de qué es lo que deberían hacer las empresas para reducir los costos en su momento, pero bueno, eso se habló en su momento con Mario Delacua. El ex presidente de Aerolíneas, que ya no está más. No escuchaba a los gremios, nunca se juntaba. ¿Y el actual presidente sí escucha a los gremios? No, el actual presidente nos juntamos una sola vez también. El primer día salió a hablar de los privilegios de los aeronáuticos que él tenía para cortarle y tenía sentado al lado de la mesa a Marcelo Cantón, el responsable de prensa, que a la semana de la vez entraba a la prensa, le tomó una semana de vacaciones y fue gratis a Río de Janeiro. Esos sí son privilegios, la semana de prensa. El presidente actual no habla con los gremios, pero tampoco habla el ministro de Transporte, que hace un año y medio que venimos reclamando una mesa de diálogo y no tenemos interlocutor en el área del transporte como para encontrar solución a la problemática. Quizás esto hubiera sido dictado si hubiéramos tenido un interlocutor que se sienta a escuchar los reclamos de los aeronáuticos. Le hago la última consulta, Edgardo. ¿Cómo se hace para disociar su condición de cristinista de estar siendo objetivo? Porque lógicamente usted tiene diferencias con Macri, lógicamente tiene más afecto por otro candidato. Entonces, ¿hasta qué punto es? ¿No estoy de acuerdo con Macri porque estoy con Cristina o tengo que afectar la prestación del servicio porque estoy trabajando para Cristina? ¿Me entiende la pregunta? Sí. Bueno, no, he simpatizado con el gobierno de Cristina, pero no trabajo para el gobierno de Cristina. No, está bien, pero usted fue... Estamos con todo derecho. Usted fue al acto de Racing. Sí, sí, por supuesto. Estuviste a favor de Cristina. Como millones de argentinos que gustan de Cristina. Pero digo, ¿cómo no se mezcla acá el tema político con el tema objetivo de la situación por la que están pasando? ¿Cuánto beneficia a la oposición? De pronto un viernes, horas y horas y horas. ¿Cómo se hace para disociar una cosa de la otra? Creo que eso no... Las medidas no benefician a nadie. No es que cuanto peor mejor en este caso, digamos. Claro. No, 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 para nada. No beneficiamos ni a la oposición ni al oficialismo. Creo que terminan siendo todos perjudicados. Incluso nosotros. Pero es la última medida, es la última alternativa. De todas maneras, nosotros no hacemos medidas para un determinado partido político. No, nosotros resentemos los intereses y los trabajadores más allá de quién gobiernos, más allá de la simpatía que tengamos. Bueno, esperemos que así sea y reiteramos que en el caso de ustedes, ¿cuántos trabajadores más o menos están agremiados en su sindicato? Los 10.000. Bueno, los 10.000 trabajadores de APA, por lo menos el viernes, no van a ir a retención de tareas. Ni de APA ni del resto de tareas. Solamente van los denominados aeronavegantes. O sea, en la época se llamaba la azafata. Exacto, la triple A, comúnmente conocida como triple A. Le mando un abrazo, Edgardo. Gracias por esta conversación. Gracias a vosotros. Hasta luego. Edgardo Llano, que charló con nosotros sobre lo que pasa en Aerolíneas. Ellos aclaran que la mayoría de los gremios no van a ir el viernes a la retención de tareas. Sí hay un gremio que no va a ser.